Música El amor en los cielos de tu rejala De amor se escuchó la triste queja De amor quedó algo en mi corazón Y siéntome así con su dulce cantar Mamá flora, lindísima amapola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que amada por la luz del día Amadona, lindísima amapola No seas tan ingrata Y amame Amadona 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 Te quiero, amada niña mía Amadona 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Gracias por ver el video.